En estos tiempos en que la economía es tan importante, todos tenemos nuestros trucos para ahorrar. Y la mejor manera de ahorrar es con aire acondicionado LG, porque a veces el ahorro parece magia. ¿Sabes de dónde sale? ¿De ahí? Con nuestro equipo LG disfrutamos del confort que queremos en casa, tanto en invierno como en verano, con el menor consumo eléctrico del mercado. Es nuestro aire bueno. ¿Y cómo es posible? Por su tecnología exclusiva DLC Inverter, que es más eficaz, reduce la temperatura en 5 grados en menos de 6 minutos con su función Jet Cool. Tres veces más rápido que los demás y tan solo apretando un botón, seleccionas la opción de máximo ahorro. Su flujo de aire optimizado distribuye el aire en todas direcciones, hasta el último rincón. Cuanto más eficaces, menos tiempo necesitas usarlo. Y en invierno, la tecnología Inverter nos proporciona una calefacción de alto rendimiento, aunque haga muchísimo frío. Seis veces más rápido que otras y todo con un ahorro impresionante. No es magia, es tecnología. ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que hemos ahorrado con aire bueno? Comprarte un regalo a mamá. Eso es. Mi aire bueno LG. Y recuerda, Servicio Amigo LG está las 24 horas contigo para ayudarte en todo lo que necesites.